Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo. Disfrutad el vídeo. No creo que siquiera estés apreciando lo difícil que es para mí el hecho de hablar, ¿verdad? Porque déjame decirte algo, duele como el cara. Ya ni siquiera recuerdo cómo era yo antes. ¿Cuánto tiempo llevo atrapado en este maldito traje? Estoy flipando. ¿Sabes? Hay momentos en los que el traje sigue controlándose por sí solo. ¡Hey niños! Si quieren comida, gragi, sigan a su viejo amigo Springtrap. ¡Hablando del viejo! ¿Pero qué? ¡Dios! ¡Me asustéis! ¡Son tremendas! Bueno, en fin, vamos a ver el Golden Freddy. Soy yo. ¿Qué? Soy yo. Tal vez un fragmento de tu pasado. Soy un recuerdo que intentas borrar de ti. ¡Tú pesadilla! Pero no importa que intentes para deshacerte de mí. Siempre voy a encontrarte. Y te recordaré todos tus pecados. Las sombras de tu pasado siempre te lo mostrarán. Siempre habrá un lugar para ti. Siempre, ese es mi mensaje. Mantente dejado de tus pecados. O sufrirás para toda la eternidad. ¡Mejor dejemos lo demás inconcluso! Pero tío, o sea... Bueno, bueno, pues esto que es. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Ahí estás! ¿Qué? Te he buscado por todas partes. ¡Qué cojones, tío! Estuve esperando. ¿Sabes quién soy? No hablo de si en serio sabes quién en serio soy. Estoy flipando. Hay un poco de mí dentro de todo. Cuerpo. Estoy consciente de lo que soy. Otro miembro que no es igual a ninguno de ustedes. Usado para partes, abierto y destrozado. Todo para su entretenimiento. Las piezas de un rompecabezas también pueden ser cambiadas, reemplazadas y eliminadas. Pero el rompecabezas no volverá a estar completo. Hasta que todo se solucione. Una vez que profanas la belleza, cuando rompes la integridad completa de algo, todo lo que puede ser es un horrible roto violento monstruo. A veces lo que soy es todo lo que seré. Soy un monstruo. Vale, vale, vale. Solo tengo este residuo de lo que una vez fue. Y de lo que tú en serio debes temer. Téme. Y no pestañes. A tus ojos nunca más volverán a abrirse. Espectacular. Espectacular cuanto menos. Repetición, ¿eh? ¡Hola! A tomar por culo todo. Yo lo tengo ahí. Tío, tío, qué miedo, qué miedo da. Qué miedo da, tío. Tío, ¿qué le pasa? Los demás están bajo mi protección. Le estoy a... ¡Dios! No te odio, pero debes alejarte de mi camino. Le estoy a mucho miedo, tío. Da mucho miedo, ¿eh? Mira, como que no reacciona, tío. Está como dormido todo el tiempo. Cuidado, cuidado, no lo toques mucho. ¡No! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Le acaba de reventar el brazo, tío. La van a encerrar, ¿verdad? Acabo de escuchar cómo... ¿Se acaba de escapar Lefty? ¿O está intentando escaparse? ¡Ha abierto todas las puertas! ¡Qué guapo, por favor! Veamos qué tenemos aquí. Vale, mejor experiencia con cascos. Ya sabéis, como yo, como el Titovers, con cascos. Veamos. Estoy motivado, ¿eh? Esta entrevista tiene que ser mucho más currada mejor que las anteriores, ¿no? Y no significa esto que las anteriores no estuviesen curradas. Una serie original. Me gusta mucho esta. ¿Y cómo empieza la musiquita? ¡Tin, tin, tin! Parece una peli de terror completamente. A ver, a ver, ¿qué tenemos? El entrevistado. Tío, qué miedo la música, por favor, basta. Me dan sina y todo. La musiquita esta, ya está bien. Tanta musiquita. Vale, veamos. Ok, estoy seleccionando dónde están los animatónicos enterrados, ¿vale? Pongamos que lo anterior que hemos visto de Lefty estaría en una de estas celdas. Estás metida y salió al pardo. Si yo maté a esos bastardos, me lo haría otra vez si pudiera. ¡Oh, qué... O sea, acaba de juntar la primera entrevista que vimos. Está en nada, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Cómo mola verlos así? Porque parece como que tienen su personalidad, ¿sabéis? No es solo un animatónico que te mata, sino chica está en plan monzato y chica está en plan juguetona. Dios, qué miedo, Nightmare Bunny. Saludos, amigo. Entra, entra. No iré a ningún lado. Al menos, no ahora. Pero es bueno verte. Bien, sin apretones. Una decisión inteligente. Oye, ¿sabías que mi mordida tiene una fuerza de 5.000 PSI? Para ser más específicos, su mano se habría separado de su cuerpo. Lo cual sería un rico bocadillo para mí. Y una cena grotesca para alguien más. Probablemente habrías muerto en shock después de eso. Lo siento, sé que eres muy listo. Pero creo que eso no es lo que querías preguntar, ¿o sí? ¿Quieres saber cómo me volví esto? Ya sabe, tornillos en mis dedos. Cables en mis orejas. Si fuera usted, también preguntaría mucho. Pero no soy usted. Y no tengo ninguna pregunta. Sé qué pasó exactamente. ¿Por qué estuve ahí? O sé que por qué no vas a la otra habitación y le preguntas a Afton. ¿O cómo se llama? Springtrap. Él es la razón de todo. De absolutamente todo. La verdad, él sabe toda la verdad. Así que por qué no tomas tu interrogación. Y te la llevas con el conejo dorado. Con Golden Freddy. Springtrap te la llevas con Golden Freddy. Estoy flipando. Por cierto, eres horrible en esto. ¿Usarán esta interrogación como ejemplo de cómo asustar a una víctima? Porque no me siento muy amenazado. ¿Crees que esto me asusta? ¡Ya estás mierda! Sí. Soy muy bueno en lo que hago. Me limito solo a terrorizar gente. Pero ya sabes, a veces me aloco y termino matando a alguien sin darme cuenta. Pero ya sabes, hacemos lo que hacemos. Como sea, ya basta de mí. Ahora yo pregunto. ¿Cuántos de nosotros trajeron exactamente? Dios mío. Es casi como si dejaran que los capturen. Qué extraño. Oh, tengo otra. ¿Dónde estabas Springtrap cuando la encontraste? Porque déjame la voz. Ah, ok. Ok. Ha pasado un tiempo desde que tuve una buena conversación como esta. Digo, solo mírame. Mira mi mano. Es curioso lo que te hacen años de corrosión. Vamos, mira más de cerca. No, no, no te acerques. No te acerques, no te acerques. ¿Qué piensas que voy a...? Dios, Dios, Dios. Oh my God. Ahora si me disculpas, creo que tenemos que dar esta conferencia por terminada. Vaya, qué oportuno. Oh my God. De verdad. ¿Qué? Vale, me callo. Soy práctico. También un trabajador dedicado. Si empiezo algo, siempre lo termino. Dios, está metido en el Splendip ahí. Y cuando caigo, yo siempre vuelvo. Dios. ¿Qué parece una película de Netflix esto? Oh my God. Dios, se ha atado en todo el traje. Se está quedando atrapado. Espectacular. Que haga más, por favor. Se ha atado por hoy. Serán siendo geniales. Sejan seguros. Aquí los veré pronto. ¡Like Mario Next! ¡Fuera! ¿Está grabando un vídeo? ¿Está grabando un vlog? Marinette, esto no es serio ya. ¿Los Simpson? Trabajando duro. Cerrado. Deben estar cerca. Mejor me voy ya. ¿Dónde vas, Marinette? ¿Qué coño? ¡Sumia! ¡Hola, mi gondardo! ¿Han dormido, Marinette? ¿Qué raro? Ahí es donde están siendo entrevistados todos. Ok, vamos a pasar a la sala del... Vale, está la de Ender. Estaba con el tema de la... Ahí está. Enersa con la de Ender. A su vez da un mal rollo increíble, pero bueno. Vale, ahí está. Ahí está la de Ender. ¡Despierta! ¡Ay, soy un espacete! ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Dónde están? Espera aquí. Alguien vendrá a verte en una hora. ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Diabios! ¡No! ¿Qué es esto? No estoy entendiendo porque está Marinette ahí encerrado. ¡Sprint up! ¡Hablando del diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Dios! ¡Oh, oh! ¡Dios! Ahí es donde se escapan todos. ¡Vaya fiesta, tío! ¡Vaya fiesta! ¡Coño! ¿Qué pasa, Marinette? ¡Sal, sal, hombre! ¡Ah, no! ¡Que este es Foxy! ¡Coño! ¡Mira tú, chica! ¡Tú, chica, da mucho miedo! Le tomó bastante tiempo. ¡Ah, mucho más espaciosa por aquí! ¿Él sigue ahí? No lo sé, no lo he visto. La última vez escuché que había... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Los recuerdo a todos ustedes! ¡Oh, de verdad! ¿Cómo es posible que los recuerdes a todos? ¡Ay, demasiados! ¡Y a personas como tú, eso no les importa! ¡De todas formas! ¡No importará si estás muerto! ¡Y nosotros te mataremos como se debe! ¿Se va a explotar? ¡No, tío! ¡Dios, se queda mucho miedo! ¡Me ayuda, por favor! ¡Venga! ¡Por favor, viene! Amigo, no sé qué es lo que quieres. Tengo curiosidad acerca de cómo estás así. Bueno, si tanto te interesa. ¡Muere! Fue como me volví así. ¿Moriste de alguna forma específica? Esto es un tema algo delicado para mí. Claro, lo siento. Aunque tiene que ver con Alton. Con Alton. En 1900 y algo. Cuando inició todo esto. ¿Cómo lo de los cinco niños? ¡Oh, oh, oh! Fueron muchos más. Conozco a la mayoría ahora. Son los otros trajes, ¿no? Ey, no solo somos trajes, ¿vale? ¡Qué guapo! Tenemos conciencia. Aún seguimos siendo personas. Y yo pensando que era inteligencia artificial. Vi la consciente, creo que es un gran avance. No, no lo dices. Es como si fuese un privilegio. Es una maldición. Inmortalidad en este... Maldito cuerpo. Si pudieras atrapar a quien inició todo esto... ¡Oh! Deseará morir. Espera, pero antes dijiste que Alton causó todo esto. Él está aquí. Le trajimos. Dios, me está gustando mucho más el español, ¿eh? ¿Queréis venganza? Muy guapo, tío. ¿Cómo nos olvidamos? Bueno, ¿cómo me dejé los detalles de lo que le había pasado? Lo que le preguntaba, ¿no? Que cómo había llegado hasta ahí. Y Wizard of the Moon le dice básicamente que se muera. Claro, le dice, pero ¿el muriste en algún tipo de...? ¿Sabes? Y luego le ha preguntado sobre el tema de los niños asesinados. Le ha dicho que si fueron solo cinco eran muchos más. ¡Guau! ¡Guau! Está muy guapa en español, ¿eh? Ahí llegan los animatónicos. Ahora es cuando se va a tocar. Todo esto, pueden salir. Esta es la parte en la que se supone que te tengo que matar, pero no voy por ti y eres buena persona. ¡Qué bueno Wizard of the Moon! Es que siempre es uno de los mis animatónicos favoritos. Siempre ha sido uno de los que me ha gustado. Escóndete o algo tal. ¡Afton ha escapado! ¡Híjole! ¡Juntó con otros! Antes dijiste que Afton fue el que te hizo así. Así es. Si Afton les hizo así, podría ser la clave para grandes avances. Estos los requieren para hacer experimentos, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Que se está preguntando que pueden ser grandes avances. Nada, robot. Te ayudaremos a encontrar a Afton. Te dejaremos hablar. Pero después de eso, es nuestro. Sin trampas. Sin trampas. Me he tragantado, chavales. Vale, lo primero, tengo un nombre y es Bonnie. Y lo segundo, caballeros, creo que tenemos un trato. Que bien, que está muy bien doblado, ¿eh? Vale. Atrapemos a un sprint trap. ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo va por el sprint trap! ¡Ve, mira, mira, mira cómo corre! Es que además es una animación que da gusto verla. Va, esta parte es súper importante. En la cual podemos ver a Endar, que está metido dentro del cuerpo controlando a uno de los soldados. Y es cuando intenta disparar a sprint trap. Dispara sin crear a Neymar chica y se empieza a liar parda. Y se ve a Golden Freddy al final. Mira, 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 sprint trap. Mírate, anciano, superado por un robot. Vaya, vaya, al fin nos vemos. Te vamos a matar. Y a terminar con todo. Bien. Matarme? Yo siempre vuelvo. No puedo morir. Vaya sprint trap, ¿eh? ¡Se las trae! ¡Mira! 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 ¡Es que se nota! ¡Es Ender! ¡Es Ender! La espinta ¿Quién es para la espinta? Coño, es que me ha vuelto a asustar De locos, de locos Chicos, y aquí podemos ver Directamente A Golden Freddy Que era un detalle Pero en ese momento era Golden Freddy O sea, estaba clarísimo Es Golden Freddy, lo que pasa es que no podías Con la iluminación que había No se podía realmente saber, pero es Golden Freddy sentado O sea, que es uno de los niños viendo como se ha liado ahí parda Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!